Y este correo, dé clic aquí para descargar la información que solicitó. Pero yo no he solicitado ninguna información. Damos clic. ¿Y qué tal que se gane la lotería? Eso, déle clic, no la piense tanto. Demos clic a esa vaina. A ver. A ver, joder madre, ¿ya esa vaina qué le dio? Uy, joder, cayó como que mejor eso se lo paso a tecnología. Ya que ellos se encarguen de esa vaina. Y mientras tanto, en el área de tecnología... Uy, los canales de navegación se están saturando. Aunque, revisando el correo que abrió Don Eustaquio, ese correo sí tenía orígenes maliciosos. Pero, ¿cómo podría realizar un análisis forense de los equipos para verificar qué tipo de ataque es? Saber al menos cuál es su finalidad. Ya al menos ya con eso podría realizar las mitigaciones correspondientes. Aquí está la respuesta. ¡Oh! Espero poder ingresar. ¡Oh! 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 ¡Oh!